¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, después de bastante tiempo que no hacemos este tipo de videos Hoy dije, ¿sabes qué? Hace falta Porque me han estado diciendo varias veces en los directos que cuando otro cocinando con el primo Y yo dije, pues, habiendo tantas cosas fáciles, rápidas, baratas, que podemos hacer y no aprovechamos Dije, sí, tienen razón Muchas gracias a todos los que me han recordado que hace falta también de vez en cuando hacer un cocinando con el primo El día de hoy vamos a regresar con esa bonita tradición de cocinando con el primo Vamos a regresar con un platillo fácil, rápido y barato Ya, ¿qué tan barato o qué tan menos barato? También depende de ti, de qué tan buenos ingredientes le pongas El día de hoy vamos a preparar una rica lasaña, claro que sí ¿Qué vamos a ocupar? Cosas bastante sencillas, fáciles de conseguir y que en cualquier lugar prácticamente se consiguen Aquí tenemos los ingredientes principales Pasta para lasaña, esta ya es lista para hornear Es una pasta que inclusive ya teníamos en la casa y por eso fue que se me ocurrió hacer esto Dije, aprovechamos algo que ya hay y preparamos algo rico Salsa para pasta, también es de gustos, hay de diferentes marcas, modelos, sabores, presentaciones, más caras, más baratas O la puedes hacer tú, que también no es tan difícil, pero sí conlleva tener ciertas especias y ciertas cositas Que le da el toque de sabor a salsa para pasta En este caso vamos a hacer una lasaña de chorizo Este es chorizo, que únicamente lo vamos a acompañar con un poquito de cebolla Ya que a nosotros sí nos gusta la cebolla, le vamos a poner un poquito Y queso En este caso, queso mozzarella, pero puedes usar prácticamente de cualquier queso que te guste Oaxaca, inclusive en la receta de la caja decía queso Oaxaca Todo esto lo vamos a poner rápidamente en cualquier refractario, recipiente para horno Uno de estos de vidrio o uno de estos de aluminio Ya que la vamos a hornear, también se puede hacer en la estufa, también se puede hacer en el asador Y en esta ocasión vamos a aprovechar y hacer esta deliciosa lasaña En nada más y nada menos que la freidora de aire, vamos a aprovechar y vamos a usar la freidora de aire Para hacer la lasaña, vamos a ver que tal queda en freidora de aire Ya anterior, hace mucho tiempo hicimos en horno, en horno normal de estufa de gas Y queda muy rica, entonces ahora que muchos últimamente han comprado sus freidoras de aire Vamos a ver, se supone que este platillo lo vamos a tener listo en 20 minutos Una vez teniendo claro todos los ingredientes, en la freidora de aire lleva 20 minutos Vamos a ver si es cierto, ya vamos a preparar Rápidamente, paso número uno, freír el chorizo con la cebolla y la salsa O sea, algo súper, súper sencillo, vamos a hacerlo para que vean Aquí en un sartén, lo único que vamos a hacer, dependiendo de si su chorizo tiene mucha grasa o no Mucha carne o mucha grasa, pues ponerle un poquito de aceite Pero de preferencia no, ya que la mayoría de chorizos sueltan grasa Entonces vamos a ir vaciándolo para que se vaya friendo y soltando su propia grasita Y después agregar la cebolla Una vez que el chorizo ya empezó a soltar toda su grasita Podemos agregar la cebolla Con una mano es un poco complicado, eh Y empezar a revolver para que se vaya friendo también Ahí se me va el sartén, no, si ocupo las dos manos Ahorita regreso, ya vieron Una vez que integramos la cebolla, si se fijan es poquita Con el chorizo ya volvió a soltar grasita Vamos a integrarle la salsa para pasta Ahí huele bien rico Lástima que no pueden oler pero huele bien rico Y nuevamente voy a mezclar, integrar bien Y ahorita les enseño como quedó Así es como debe de quedar nuestra salsa con nuestro cebolla y el chorizo Para que ya agarre el saborcito del chorizo, la salsa y todo Y pasamos a preparar Acabamos de poner a precalentar la freidora de aire A 200 grados por 10 minutos Pero nada más lo voy a dejar en lo que emplatamos para meter a la freidora todo Ya una vez que ya quedó, tenemos aquí todo lo que necesitamos En este caso, esta ya está lista para hornear Entonces no tenemos que remojarla Pero hay que revisar porque hay pastas que se tienen que precocer antes en agua Vamos a empezar con tantita salsa Para que vaya remojando el fondo de nuestro plato, de nuestro molde La vamos a distribuir lo mejor posible Esta capa va a ser delgada porque es la que va hasta abajo Y de hecho estoy intentando agarrar hasta el menos cantidad de chorizo que se pueda Porque es solo para que siente la pasta Y no siente directamente en el molde o en el traste Y acomodamos la primera capa de nuestra pasta Así voy a acomodar todo Ahorita que ya esté, les muestro como quedó Algo así, intentando cubrir todo el espacio Como el refractario no es del mismo tamaño Pues va a costar que poner pedacitos Como quiera al cocerse se va a juntar Y después de esto, ahora sí Hay que ponerle bien la salsa Con chorizo y todo Y una vez que está la cama de pasta Cama de salsa Va la cama de queso Que también es repartido Y es polvoreado De la forma más uniforme que se pueda Y en esto pues no es tanto que haya porciones Más es a gustos Que tanto te gusta Que tan gruesa quieres que quede Y que tan delgada quieres que quede Algo así Y algo así se ve La pasta Ahí está La base de salsa La pasta Salsa Queso Y sigue pasta Salsa Queso Hasta que llenemos el refractario Voy a proceder a armarlo todo Para meterlo a la freidora de aire Ya con las dos manos va a ser más fácil y más rápido Así quedó Todas las capas Al final Finalizamos con bastante queso Le puedes poner arriba Queso parmesano Pero yo en este caso Lo voy a dejar así Con puro mozzarella Y nada más Lo tapamos con Con aluminio Por cierto Aprovechando que tenemos bastante pasta Vamos a hacer otra Una redonda Que va a estar complicado Por el cuestión de la forma Pero pues es lo mismo Todavía tenemos de todos los ingredientes En lo que está la primera Preparamos otra Y que quede para Almorzar O para comer otro día Una vez que ya lo tenemos listo Para meter a la freidora de aire Y la freidora ya está precalentada Con cuidado Porque está caliente Vamos a meterlo Y Le vamos a poner 200 grados Por 20 minutos Le damos play Y A esperar A que esté listo Al final de cuentas Le puse 5 minutos más Pero Esos 5 minutos fue Sin el papel aluminio de arriba Y en 3 2 1 Listo Vamos a ver Como se ve Eso de quitarle Lo de arriba Era para que el queso Se hiciera así doradito A lo mejor se doró Un poquito de más Parece quemado Pero Nada más es el queso Veamos como quedó Uff Vamos a sacarla con cuidado Porque Como pueden ver Está hirviendo Así quedó Y así se ve De lado Bien cocida Y bien doradita Y Así se escucha Vamos a partir A ver Como quedó 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 Bastante Bastante Quesosa Y se ve Muy buena Vamos a sacar Y emplatar Para que vean Como Como vamos a comer Esta rica Lasaña de chorizo En freidora De aire Así salió Está bien caliente Y pues Está difícil Que mantenga su forma Y la vamos a acompañar Con tantita ensalada Que es Tomate cherry Manzana Lechuga O Espagueti verde Ya es Dependiendo del gusto De cada quien Yo le voy a poner Tantita ensalada Mi plato así quedó Vamos a probarla A ver que tal Ahorita les doy El veredicto De La lasaña De chorizo En freidora de aire Por cierto Ya tenemos la otra adentro También esperando Para que vaya saliendo Y la verdad Estaba esperando Que se enfreiera tantito Porque va a estar bien caliente Aquí está Huele muy rico Quedó Muy buena Recomendada Totalmente Si alguien de ustedes Prepara alguna de las recetas Suba a las redes sociales Y etiquétenme Para verla Y ver que tal Les quedó a ustedes Aquí quedó Muy buena Vamos a comer Y terminando de comer Ya vemos el resultado final Y a ver que opinan Los demás comensales De esta bonita lasaña Está muy rica Y todo lo que quieras Pero como ven mexicano Hay que ponerle tantito Guacamolito Para que pique Y para que amarre A ver Mucho mejor Ay perdón los italianos Pero con un guacamole picocito Está más buena su lasaña Veredicto final Después de que comimos Cuatro personas Y salió un taco Para una quinta persona Todo muy bien Fue un éxito Que Quedaron limpios Los trastes El único Que quedó completo Pues fue el otro Ese sí Pues ni lo tocamos Prácticamente Aquí está Por cierto Quedó un poquito más dorado Pero Pues ya Como quieras Se va a guardar Y se va a servir Para mandarle un taco A mis hermanos Si vienen pronto Y si no Pues para recalentar Quedó muy buena Es un platillo Bastante Bastante rápido Realmente Considerando tiempos Veinte minutos En lo que preparas todo Y veinte minutos En veinticinco minutos Poniéndole en la freidora de aire Y listo Cuarenta y cinco minutos Tienes una comida Para cuatro O cinco personas De diez Y no es caro Comprando todo No es muy caro Si lo preparas tú Sale más barato todavía La salsa La pasta Entonces Está muy bien Nomás que si tú preparas todo Implica más tiempo Espero que les haya gustado Ya saben Déjenme en los comentarios Que les pareció este video Regresan los videos De cocinando con el primo Y regresan más cosas Que van a ver próximamente Ya saben Cuídense mucho Ya saben que me apoyan mucho Si dejan su like Si comentan Que les pareció este video Y nada más Nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 Chau